Y para comenzar el bloque internacional partimos con una importante información que nos va a comentar José Miguel Gómez. ¿Cómo estás José Miguel? Muchas gracias Bárbara, de hecho estoy muy bien. Pero los que tienen que estar preocupados son los productores de palta, sobre todo los de palta Haas. Dado que en Estados Unidos aumentó en cerca de un 40% lo que es la producción de este producto. Y siendo un país que lo consume bastante, dado que no solamente llegan productos de California, sino que también desde Florida y Perú, Chile y Nueva Zelanda. Nosotros tenemos justamente una relación contracíclica con lo que es la producción de palta en Estados Unidos. Pero al haber mayor cantidad de paltas, justamente por la mayor producción de ellas, el precio va a tender a bajar. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado si es que el precio que se acuerde desde ya sea el correcto para cuando lleguemos con el producto justamente a destino. Otra cosa importante es que la palta está llegando a otros países que justamente a través del crecimiento económico que han tenido se vuelven un poquito más cibaritas y tienden a ser más consumidas. Pero lo que es mayor producción siempre en un mercado abierto va justamente a generar problemas de precio, van a ir a la baja. De hecho, solamente para poder colocar este gráfico que es un gráfico que se ve justamente lo que son los volúmenes de palta que están siendo producidas en Estados Unidos en este momento. Por lo tanto, cuidado con el precio de la palta y mucho ojo con lo que ocurre en los mercados internacionales. Bárbara. Muchas gracias José Miguel por esa importante noticia que nos acabas de comentar. Y bueno, vamos a contarles ahora, vamos con una noticia desde México, ya que investigadores desarrollaron una biopelícula a partir de insectos que podrían hacer más fuertes a las plantas. Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de México han desarrollado una tecnología de importancia alimentaria que ayudaría a proteger la producción de granos básicos como el frijol, el ají y el maíz. En el proyecto, cabezado por el doctor Jorge Ariel Torres, investigador del Instituto de Ecología Aplicada de la misma universidad, ha experimentado con insectos para elaborar biopelículas que ayuden a proteger las semillas y, entre otros casos, a ser más resistentes las plantas mediante reacciones naturales. El proyecto se titula Recubrimientos para semillas usando quitosano a partir de hongos, saprofitos y plagas agrícolas. Y surgió ante la necesidad de buscar aspectos de la biotecnología aplicada para resolver algunos de los problemas de la agricultura en la entidad, tales como plagas y otros. Inicialmente se pensó en el uso de hongos saprofitos, organismos que se alimentan de sustancias orgánicas en descomposición, obteniendo rendimientos en cuanto a la producción de micelio. Sin embargo, no fue tan alto el porcentaje de recuperación del quitosano, derivado del polisacárido quitina existente en hongos e insectos que se pueden emplear en la agricultura como fungicida. Luego de una larga investigación, finalmente el equipo optó por trabajar más a fondo en la utilización de plagas, que en este caso fueron insectos de importancia agrícola forestal y a partir de ello obtuvieron diferentes rendimientos de quitina y quitosano, solucionando el problema y ayudando a fortalecer las plantas. Bueno y vamos con otras informaciones. Muchos se ha hablado que el año 2015 fue el año más caluroso de la historia, pero ¿usted sabe cómo viene el año 2016? Le comentamos todo en la siguiente nota. Todos nos sabemos de memoria los efectos del calentamiento global, sequía, deshielos, subida del nivel de los océanos, fenómenos meteorológicos más intensos. Pero ¿cuántas veces pensamos que todo ello nos puede afectar directamente? La realidad es que todavía hay personas que creen que cuando se habla de huracanes devastadores, hace referencia a lo que afecta cada año a América. Sin embargo, esto es un error. Las temperaturas están subiendo en todo el mundo y ello va a provocar que este año 2016 tengamos que enfrentarnos a una situación climática que va empeorando a medida que el cambio climático se acentúa. El 2015 fue el más cálido desde que se tienen registros, pero el año 2016 se prevé que rompa todos los récords. Ya el año pasado la Organización Meteorológica Mundial publicó un informe en el que se decía que la temperatura media global será la más cálida de la que se tiene registros. Y es que desde que se comenzó a registrar el clima en 1880, la temperatura media global ha subido 0,91 grados Celsius, produciéndose la subida más fuerte desde finales del siglo pasado. Por primera vez, desde que se tiene constancia, la temperatura fue de 14,79 grados Celsius. El año pasado tuvo 10 meses que registraron récords de temperatura en Europa y América, en Asia e incluso en lugares como Siberia. Los causantes, la contaminación, la deforestación y el aumento de las emisiones de efecto invernadero. Debido a ello, la NASA ha considerado que hemos llegado a un punto en el que lo normal es precisamente tener un año que rompe con los récords establecidos hasta la fecha. Además, no podemos olvidarnos del fenómeno del niño, el cual este año ya está causando estragos. Así que este año 2016 es muy probable que también sea recordado como uno de los años más cálidos. Bueno, ya hemos llegado al final ya de la revisión de las noticias en Agroinforma. Continúe nuestra sintonía aquí en AgroTV. Muchas gracias. ¡Gracias!